Los 7 payasos elementales deben ser derrotados y Prometeo, el jefe supremo hacker, nos ha elegido a nosotros para derrotarlos. Subimos a la montaña prohibida y logramos conseguir las bolas elementales, necesarias para poder hacerles frente y luchar a fuerzas iguales. Ahora que estamos preparados, hemos descubierto a 3 de los 7 payasos, pero aún no hemos podido derrotar a ninguno, ya que son muy poderosos. La próxima vez que venga, si no habéis derrotado a un payaso al menos, dejaréis de ser hacker para siempre. Para colmo, nuestro amigo H7 se ha llevado las bolas elementales y sin ellas no podemos vencer a ningún payaso. Chicos, casi no nos queda tiempo, tenemos que recuperar las bolas y derrotar a un payaso antes de que vuelva Prometeo. Tenemos que hacer algo para que H7 venga aquí, tenemos que traerlo aquí a nuestra casa. ¿Qué tienes? ¿La cuarta bola elemental? Sí, aquí en mi poder. Bueno, en este caso, vale, ¿dónde estás? Voy para allá. En la casa hacker. Que no entiendo por qué le has dicho eso, no hay ninguna cuarta bola. ¿Qué tienes una bola? Necesitamos una bola. H7 está de camino. Y no es H7, es H7 con un microchip de payaso, es un payaso realmente. ¿Dónde está la cuarta bola? Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. No hemos conseguido nuestro cometido, recuperar las bolas. Sí, no quiero para nada, yo no sé, ¿para qué te chocases ahorita, Queen? Stacy, si te lo he dicho, es que está con el poder de payaso y no hay nada que hacer. Es muy peligroso. No sé, tenemos que decir eso a H4, no sé cómo se lo va a tomar. Vamos a dejar de ser hackers, hemos perdido las bolas. Bueno, tú no, ya sigo siendo un payaso. Uy, ¿qué está pasando aquí? H4, ¿pero qué haces haciendo una barbacoa? Estás haciendo una barbacoa porque es que no ha entrado hambre, digo, mientras que venís con la payasa. Sarai, por favor. ¿Qué haces? Está volando el vestido. Y por Dios. No sabes lo que ha pasado en tu ausencia. ¿Qué ha pasado? Sarai, ¿ha venido Prometeo? ¿Y qué ha dicho? Más de mí, espérate, te lo voy a decir que no se entere la payasa. Hemos encerrado a su compañero Igor, pero que no se entere. ¿Igor está en la cárcel? Sí, porque a mí me viene Prometeo. ¿Dónde está Igor? Está ahí, está ahí, sentado. Está tumbado, no te preocupes. Sí, allí, ahí, mira, en esa silla, mira, córreme. ¿Qué es el gol? Tócalo, aquí está ahí. Sí, sí, está recuperado perfectamente. No te preocupes, está perfecto. No te preocupes. No te preocupes hacer eso. Es que ha venido Prometeo, de pronto se ha presentado aquí en la casa. Hemos tenido que meter en la prisión a Igor, no hemos tenido más remedio, Sarai. Pobrecillo, en realidad a mí me caía bien, no se ha arreglado toda la habitación. Sí, sí, yo qué sé, pero que como había Prometeo, ¿qué vamos a hacer? Además, dice que era malo, así que no hemos tenido más remedio. Pero no le digas nada, no le digas nada. ¿Y esta qué está haciendo ahora? Oye, deja eso, deja eso, no lo puedo decir. ¿Sabes que me gustan mucho las perracoas? Vamos a darle la mala noticia a H4 ahora mismo. Qué mala noticia. Tú también parece que eres nuevo a H4, ¿a dónde habíamos ido nosotras? ¿Habíamos ido por las bolas? ¿Es verdad? Por eso estoy preguntando. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están las bolas? Pues las bolas, ¿tú las tienes? No, las tenemos a H4. ¿Las tiene H7? H7 nos ha dicho que no nos las daba. ¿Y por qué no ha venido con vosotras? Porque decía que tenía que analizarlas o yo qué sé. H7 está corrompido, ese chip palazán es más agresivo de lo que he pensado. Pero espérate, Sarai, ¿pero no habéis ido con la payasa para quitarle el chip? Porque nos lo habéis quitado. No, 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 no. No se podía, que es súper fuerte H4, como nos ha echado de casa, nos ha dicho venga hasta luego y nos ha echado. Sarai, ¿no sabes lo que nos ha dicho Prometeo a mí a Laurita? ¿Qué? Dice que tenemos 24 horas para derrotar a un payaso, que si no lo derrotamos dejaremos de ser hackers para siempre. ¡Oh! Pues aquí tenemos una, derrotémosla. Pero es que esta parece que es amiga, me da cosa de derrotarla. Tenemos que derrotar a algunos, que no sé lo que hacer, Sarai. H4, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo para que H7 venga aquí, tenemos que traerlo aquí a nuestra casa. Claro, necesitamos las bolas, si las bolas no podemos derrotar a ningún payaso. Tiene que venir H7 a la casa como sea. A mí me ha cogido por el cuello, me ha dicho a mí, se te ocurra tocar mi payaso. Coge esto, voy a llamarle y le voy a decir cualquier cosa que se me ocurra, tenemos que conseguir que venga. Hay que convencerlo, no nos queda otra. Si las bolas Prometeo se va a pagar. Claro, las bolas son muy necesarias, chicos. Y las bolas no podemos derrotar a ningún payaso. Y Prometeo ya nos ha dado un ultimátum. O lo derrotamos ya en 24 horas o dejamos de ser hackers. Yo no quiero eso. Si dejamos de ser hackers no vamos a poder hacer más vídeos, chicos. ¡Ya! No, no, coge. Por favor, cógela. Dime, Sarita. H7, estamos haciendo una barbacoa en casa, queríamos invitarte. ¿Pero cuándo? Pues ahora mismo, corre, vente. No puedo, Sarita, estoy analizando las bolas, estoy muy ocupado. Pero, H7, vamos a poner alitas de las que te gustan a ti, todo tipo de carnes. Lo siento, Sarita, me encantaría ir, pero estoy con el análisis de las bolas y no puedo, no puedo. Es una misión muy importante, ya lo sabes. Te voy a hacer el pastel favorito que te encanta. Lo siento, Sarita, me pillaste en un momento muy ocupado, eh. Lo siento, eh, perdóname, tengo que marcharlo. H7, pero... Pero, H7, ¿qué? Te lo pido como tu novia. Si te lo pide tu novia, si vienes, ¿a que sí? Eh, lo siento, pero ahora mismo no puedo, Sarita, lo siento. Lo siento, Realma, yo tengo que analizar las bolas, ya lo sabes, es el momento crucial. Tenemos que vencer a los payasos y es la única forma de hacerlo. Pues... No, 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 no cuelgues. Tengo, tenemos una cuarta bola, la acabamos de conseguir. ¿Eso, cómo? Que tenemos una cuarta bola elemental. ¿Eso no es posible? Sí, la ha cogido, chico. Te hemos llegado la payasa y yo y nos la ha enseñado. Y es muy bonita, además. ¿No la quieres? ¿Que tienes la cuarta bola elemental? Sí, aquí en mi poder. La más poderosa, dile que es la más poderosa. La más poderosa. Bueno, en este caso, vale, ¿dónde estás? Voy para allá. En la casa hacker. En la casa H4. Pues voy para allá, eh, no. Ahí que voy ahora mismo. Vale, pues, corre no tardes. ¡Ay, H4 que viene! ¡Ay, ya está! Necesitamos, necesitamos una bola. ¡Una bola, una bola! Una bola, que no sabes de... Saray, pero ¿cómo te has inventado eso? Yo qué sé, H4 esto puede ser una bola. Que no entiendo por qué le has dicho eso. No hay ninguna cuarta bola. Bueno, vale, es para que venga. Hace, no, es para que venga. Hemos conseguido que venga, pero necesitamos una bola. Hay que hacer algo. Tenemos que engañarlo de alguna manera, rápido. Hay que estar preparados para cuando venga. ¡Una bola, una bola! No hay nada. ¡Laurichi! Deja de jugar a la consolita esa. No, no, es que hay un momento muy importante de la partida. Necesitamos una bola, ¿no lo entiendes? ¿A mí qué es una bola? Necesitamos una bola. H7 está de camino. Y no es H7. Es H7 con un microchip de payaso. Es un payaso realmente. Es que está de camino. Y va a venir y no nos vamos a dar cuenta. Alguien tiene que entretenerle. Espérate, que no cunda el pánico. Lo que tenemos que hacer es hacerle creer que tenemos la bola, pero no se la vamos a enseñar en ningún momento. Aquí lo importante es quitarle el chip de la cabeza. Que no es H4, que lo conozco. Como es un chip de payaso, va a decir que quiere la bola. Y como note que es mentira, se va a ir. Y no vamos a poder recuperar nuestras bolas. Sarita, ¿dónde está la payasa? Estará afuera jugando con Luke Skywalker, yo qué sé. Pero hay que tener la payasa. Porque la payasa no iba a ayudar a quitarle el chip. Pues venga. Está afuera. Sí, vete corriendo. Voy a llamarla. Laura, por favor. ¿Qué quieres? Me has llamado en un momento muy importante. Necesitamos, por favor, tenemos que ir. Alguien tiene que avisar, tendrías que ser tú. ¿Cómo? Deja la consolita de una pita. Todo el día jugando a la Nintendo Switch. Ahora mismo te vas a ir. A ver si viene H7 y nos vas a llamar. ¿Dónde está tu móvil? ¿Vas a mandar en zapatillas? Toma, sí, te vas tú en zapatillas. Avísanos con el teléfono. Si viene H7, ya sabes que no es H7 que tiene un chip cerebral. Que le impide ser él. Que es un payaso, ¿entiendes? Aunque parezca. Parece H7, pero no es H7, chicos. Rápido, a la calle, ven. ¿Me puedo llevar la Nintendo Switch para jugar de mientras? ¡No! ¡Juega al Free Fire! Vete para allá. Chicos, esto es terrible. No tenemos bola. Voy a zapatillas. Venga, para afuera ya. La Ulrichi tiene que ir a vigilar. Se H7 viene. Y ahora yo tengo que encontrar. ¿Dónde está la payasa de H4 ahora? ¡H4! Que tenemos que encontrar una bola. ¡Qué bola! ¡Qué bola! Es que no se me ocurre. Ahora me acuerdo. En mi habitación tengo unas bolas que decoran todo el cabecero de la cama. Y se me rompió una. La tengo en el CDP. ¡H4, rápido! Creo que tengo una bola. ¿Dónde están? Aquí. Sí. Esta es la bola. Vale, chicos. Si H7 viene, teníamos una bola. ¿Creéis que él creerá que esta bola es una bola elemental? No sé si va a caer. Voy a enseñar si la hecha a cuatro la payasa a ver qué piensan. Chicos. ¡H4! ¡Payasa! ¿Dónde estáis? ¿H4? ¡H4! ¡Uy! Mira, hemos encontrado bolas para que las sustituyas por las que has dicho que te ha inventado. Mira, ya he encontrado otras. Pero vamos a ver. De tenis, le decimos que es una de tenis, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Cómo se va a creer que unas bolas de tenis son bolas elementales? Yo qué sé, Saray. Es que si no, le tenemos que enseñar algunas. ¿No os acordáis que las bolas elementales tenían un ruidito dentro? Es verdad. Estas no suenan, mira. Esas no suenan a nada. Ya se la loca. Sí, mira. No, pero no hay que botarlas para que suenen. Solo a botar. A ver, chicos. He encontrado esto. H7 tiene que estar llegando. Laurita nos iba a llamar al móvil si llegaba. H4, coge el móvil. Pregúntale a Laurita si está viendo llegar a H7 o qué. Laurita está vigilando desde el parque. Si H7 llega en su coche, Laurita le va a ver. Laurita. Sí, estoy hablando con ella. ¿Sabes algo a H7? Dices que sí. ¿Qué? Dices que viene. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Laurita? Dices que está llegando ya en el coche a nuestra puerta. ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ya ha dado los expuestos! ¡Está en tus puestos! ¡Quédate ahí vigilando! ¡Venga, hasta ahora! ¡Dame la puerta! ¡Dame la puerta! ¡Aquí la tienes! ¡Estoy pobre! ¿Dónde está la cuarta bola? ¡Suscríbete al canal!